La Virgen María de Jerusalén 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 Celebremos la elección La Virgen María de Jerusalén La Virgen María de Jerusalén Socorrió a Isabel y su siervo La Virgen María de Jerusalén La Virgen María de Jerusalén Su esperanza de mujer se convirtió en fuente de vida para toda la humanidad Por eso hoy la saludamos como vida, dulzura y esperanza nuestra La Virgen María fue la primera persona que le dio el rostro a la esperanza Ella es testigo de cómo su esperanza devolvía la vista a los muros y de cómo pasaba alegrando a los pobres e inaugurando el tiempo de gracia de la humanidad Por eso fue tan grande su alegría Al sentir confirmada su esperanza en el alba de la resurrección de Jesucristo Oración Virgen María de Coromoto Con mucho amor hoy te invocamos Para que Él nos convierta en testigos de la esperanza activa Y así como en aquel día Madre, iluminaste la vida del indígena Coromoto Te pedimos que nuestra vida sea luz Que ilumines a todos los que estén a nuestro alrededor Amén, amén y amén Pidamos que la Virgen Santísima Nuestra Señora de Coromoto Bendiga a Venezuela A cada uno de los venezolanos Estén donde estén Renueva la fe Nos una como hermanos Y nos haga crecer como país Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final María Madre Virgen de Coromoto Que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos Para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo Venezuela Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad Vuelve tus ojos hacia Venezuela Oye la voz del niño con hambre De la madre con el alma entristecida Del hombre inconsciente de tu amor Sometidos y humillados Caminan muchos hijos de este pueblo Con los pies descalzos y cansados Por cualquier camino sin destino Dale valor a la promesa bautismal Libera a este pueblo del Calvario Bájalo de la cruz A la luz de la resurrección Que tengamos valor y dignidad Para construir con trabajo y esfuerzo Un mejor país Y el templo de tu amor Muéstranos de nuevo tu rostro En tu Hijo Jesús Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su santa alianza Según lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Querida y tierna Madre mía María Ampáranos Cuida de nuestra inteligencia De nuestro corazón De nuestros sentidos Para que nunca cometamos pecado Santifica nuestros pensamientos Afectos Palabras y acciones Para que te podamos agradar A ti Y a Jesús Y Dios mío Y contigo lleguemos al paraíso Jesús y María Denos su santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Virgencita Hoy Te pedimos más que nunca Tu protección Así como tú protegiste Al Indio Coromoto Nosotros los venezolanos Te pedimos tu protección Amén Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendecida noche para todos Oración Oración